¿Pasó ahora? Exactamente, lo que pasó ahora en Teatro en Televisión. No he salido, primero que nada. ¿No he salido de Teatro en Televisión? Ya, perfecto. Yo estoy contratada, yo sigo trabajando. Hubo la semana pasada una jornada de reflexión y análisis al cerrar la temporada, en que por supuesto yo también participé. No hubo ninguna salida. Yo creo que hay una mala interpretación de un titular en que la nota, es decir, yo creo que lo que escribió la periodista fue totalmente apegado a la realidad y a la entrevista que tuvimos. Que fue exactamente la narración, pero el titular fue como que la cuña a engaño, porque decía, no sé, algo como... Dice Teatro en Televisión, cambió Ana María Gasmuri por la Marina. O sea, como que te enviaron. Exactamente, esa es la pregunta. Pero si después tú leías, leías la entrevista y todo, lo leyeron, y decía en el último capítulo. Y yo lo explicaba súper claramente, había un personaje que era como muy osado, como muy liviano de ropa, y yo no hago ese tipo de personajes. ¿Por el personaje más BD? El personaje más BD es que yo no me acomoda, no es lo mío, la gente no espera eso de mí tampoco. ¿Pero te lo hicieron? Me plantearon, dijeron, pucha, este personaje se puso más así. ¿Y tú lo rechazaste o no? Y yo dije, bueno, ustedes saben que eso yo no lo hago. Sí, me está más complicado porque es a último momento. Bueno, le dije, hagan lo que tengan que hacer. O sea, pero evidentemente hubo una decisión de último minuto en el sentido de que el personaje tuviera estas características más osadas. ¿Por qué se malinterpretó esto de que tú salías de Chilevisión? ¿Qué fue lo que pasó en la interna? Lo que pasa, no, lo que pasa es que como ya la gente, el público sabía que yo iba a estar en ese capítulo, y finalmente tengo que, porque por Twitter empezaron, ah, esperando el último capítulo para ver a Ana Bregas Murray, y dije, no, 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 yo no voy a estar en el último capítulo. Y ahí empezó a generarse todo esto, porque hubo mucha reacción de la gente frente a que yo no iba a estar en el último capítulo. Enhorabuena. Sí, sí, súper bien. Claro, porque sonó en el ambiente, bueno, y en los comentarios de pasillo, etc., incluso en Twitter sonaba como que era... Un cambio. Sí, no, no. Que era como la oportunidad para tomar la decisión definitiva. O sea, que era como, mira, lo que pasa es que el personaje en esta oportunidad va a estar un poco más ligero de ropa, y como tú dijiste que no, entonces aprovechar, ¡pah! Y meterte en ese ruchazo por ahí. No, yo tengo un contrato... Y un rol. Claro, y un rol que, digamos, y dentro de ese rol no está... A ver, este tipo de personajes... Siendo que tú también te has aprendido. Yo hago, por supuesto, hasta cierto punto. Pero yo no... Baby goal, en cosas. Pero a mí no me gusta correr en calzones por el escenario, o sea, para mí es incómodo. ¿Hasta cuándo tienes contrato con teatro de televisión? Hasta final de año. ¿De este año? Sí, de este año. Sí, entonces, la verdad es que esa parte como de los invitados de farándula, de los desnudos, bueno, una parte es un ingrediente, que es una decisión editorial de programa... Válida. Válida, que la comprendo y lo dije en la entrevista, la entiendo plenamente, que no quiere decir que me encante, porque yo, a ver, por ejemplo, prefiero los capítulos en que estamos hartos actores y que realmente la actuación se puede sacar más brillo, se puede lucir más... En lo personal, obviamente, prefiero... Es lo ideal. Es lo ideal. Claro, desde el punto de vista de ustedes. Entiendo el recurso de los otros y también el canal entiende y la producción entiende que yo no estoy para eso y que lo mío y que la gente me quiere ver a mí porque el fuerte es la actuación. Claro, verme bien, por supuesto, pero que no espera que yo salga corriendo pilucha por el escenario. ¿Me entiendes? Y efectivamente, ¿el rating ha respondido a eso? Digamos que los chicos que van saliendo del reality van entrando al teatro de televisión. Por supuesto que hay una reacción, o sea, evidentemente, y por eso es una medida de alguna manera que funciona. Hay que usarla. Hay que usarla porque funciona, evidentemente, que hay una curiosidad de la gente por ver a la gente. Aunque no actúe en nada. Aunque no actúe en nada. A mí me parece bien, encuentro válido el recurso. Lo que cuestiono es que a veces tengan un rol demasiado participativo que finalmente pueda poner un poco en riesgo el resultado. Eso es como lo que hay que... Pero es algo que tampoco se puede manejar tanto a priori porque tú no sabes. Hay gente que tiene talento natural y después otros que tú te encuentras que no hay caso, no hay caso, no hay caso. Bueno, estamos a 15 de agosto, día feriado, en vivo. De aquí a fin de año se comienzan a gestar como las nuevas contrataciones, empieza la gruda televisiva. ¿Has tenido algún tipo de conversaciones en tu canal, con tu programa, con respecto a tu futuro? ¿Años 2013, 2014? ¿Se prolonga el contrato o no? No, no he tenido ninguna conversación. De hecho, cuando firmamos para este año, generalmente yo firmaba contrato cada dos años, pero yo este año preferí firmar por uno. Me hacía más cómodo. Y ver, replantearse, ver a final de año cómo está, cómo sigue el programa, cuál sigue siendo el énfasis. Pero también uno tiene el derecho de ir mirando si le sigue acomodando a uno el programa o no. Entonces, depende. Además, está abierto a otra posibilidad. Por supuesto que está abierto a otra posibilidad. Y hay que ver, porque empezamos hace 10 años, el programa también se ha transformado. Y también es válido que en un minuto uno diga, ok, ya cumplí una etapa que cumplí. Entonces, depende. Depende para dónde vaya caminando y lo que vamos a ver en esta segunda temporada. Depende qué pase con eso. Si es que yo siento que me acomoda realmente continuar en el programa o no. En buena hora. En este momento, para mí, ha sido una experiencia súper feliz trabajar en el teatro de televisión. Yo lo paso muy bien. Y de verdad, es un trabajo que me gusta muchísimo. Es entretenido. Es muy entretenido. O sea, hay que tener mucha persona. Hay que ser muy buen actor para hacer una obra de teatro en una semana, aprenderse el texto, las posiciones, la cámara, trabajar por la cámara también. Sí, y componer los personajes. A mí, yo disfruto mucho. Y la gente espera como ver con qué personaje va a salir uno cada semana, que es totalmente distinto a la anterior. Entonces, bueno, eso es como una habilidad que uno ha ido desarrollando y perfeccionando durante el paso ahora.